La sexta palabra es, consumado es. El Señor Jesucristo expresó en la cruz del Calvario, consumado es. Imagínate que un día sale tu mamá y te dice, hijito, por favor, me barres, me trapeas, me lavas los trastes, me haces el baño, me haces los cuartos, y cuando ella regresa, tú le dices, mamá, hice cada una de las cosas que tú me encargaste, así es que consumado es el trabajo que me encomendas. El Señor Jesucristo en aquella cruz pudo expresar esto de consumado es porque Él cumplió fielmente a todo lo que le fue encomendado. Él fue enviado y Él hizo cada una de las cosas de manera obediente en esta tierra, cumplió cada uno, cada una de las encomiendas que el Padre le hizo. Incluso morir en la cruz obedientemente. Dice una parte de la palabra de nuestro Dios que Él se entregó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quisiera preguntarte, pequeño, ¿tú cumples con lo que Dios te ha encomendado? ¿Alguna vez has pensado qué trabajo Dios te ha dejado en esta tierra para que tú cumplas con ella? Y cuando te presentes delante del Padre, tú le puedes decir, Señor, yo también fui obediente y cumplí con la encomienda que tú me dejaste. Debemos de ser obedientes como el Señor Jesucristo, para que cuando lleguemos a la presencia del Padre podamos decir, Señor, también terminé la labor que me dejaste. Mi Señor Jesucristo, ejemplo de obediencia, ejemplo de amor. La paz de Dios. La palabra clave es, debes. Debes. Un saludo.